Mi 45 conmemorativa bajada al cinto Cinco cargadores equipados pa'l peligro Las cachas son blancas, supone que pa' buena suerte Gracias a Dios me protege de la muerte Porto sombrero porque sigo siendo un ranchero Camisa fajada indica hombre de respeto Ando en la mafia responsable y con mucho talento La mano pa'l amigo, proyectil pa'l enemigo No digo mi nombre y solo mi clave ahorita les digo Soy el Chayón hermano del Güero Quinto Y puro afinarte music de su amigo el fantasma Ay, ay, ay Acá